Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, ya os dije en el anterior unboxing que traje al canal de mis regalos de cumpleaños que había un regalito que no me había llegado, no a mi, sino que este regalo lo he hecho tanto para mi novia como para mi, vale porque solemos jugar juntos a los juegos de Lego y como veis es Lego Marvel Super Heroes me diréis, joder, pero este juego salió hace bastante si, lo tenía en Steam hace muchísimo tiempo, nos lo pasamos varias veces juntos en Steam pero ya que me lo pasé tan bien, vale, quería, además ya sabéis que me regaló un mando de Play 4 ella a mi pues entonces dije, ya podemos jugar cooperativo en la Play y bueno, es un juego que nos divertimos muy, divirtimos, no, divertimos, ¿cómo se dice? no sé, bueno, que lo pasamos muy bien, vale y quería tenerlo en físico, quería tenerlo en Play 4 y bueno, la verdad que nos hemos puesto un reto que, bueno, me he puesto más que ella, pero bueno, sacarnos el juego al 100% porque estábamos muy cerquita, muy cerquita de conseguir al 100% en PC lo que pasa que tuvimos que formatear el ordenador, se perdieron los datos y, bueno, algunas cosas así, ¿no? pero estábamos a punto de sacar el 100% del juego estábamos encantados con el juego y queremos sacar el trofeo platino de este Marvel y la verdad que, bueno, tengo unas ganas de volver a jugarlo increíble, me resultó súper agradable me gustó muchísimo y bueno, creo que el LEGO Marvel Avengers que ha salido ahora en enero, me parece que salió también tiene una pinta parecida a esta, muy divertida con lo que, bueno, seguramente cuando acabe este iremos a por ese y la verdad que, bueno, es un unboxing que bueno, y además, que no he enseñado casi iba a cortar el vídeo sin enseñar el juego aquí tenemos he comprado de importación inglesa porque era bastante más barato y, bueno, si la voz es en inglés pues, bueno, pues se ve en inglés y ya está así se aprende un poquito inglés pero creo que también viene en castellano con lo que, bueno, ahí tenemos, ya veis es que hay cantidad de personajes es que es increíble la cantidad de personajes que hay en este juego y tan diferentes puede haber Thor Iron Man, Spiderman también está Venom ahí pues, es que, bueno, es que es tantos personajes distintos que la verdad es una gozada de juego, ¿vale? aquí tenemos el juego y aquí tenemos el manual y bueno, detrás del manual hay un código, ¿vale? que te trae unos cuantos personajes más de la saga de esto de Thor o sea, del mundo de Thor entonces, bueno, la verdad que muy contento de volver a jugar a este juego seguro que nos lo pasaremos genial de nuevo jugando y, bueno, poquito más quería enseñar ya esto que me ha llegado ahora mismo con lo que espero que os haya gustado si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo y nos vemos al siguiente ¡Adiós!